Canal 22 presenta el estreno de Elemento D. Es toda una economía con vida propia. Hay oferta, demanda, mercado, inflación, deflación, escasez, especulación, corrupción. Lo sentimos en cada latido, en cada meta, en cada punto anotado. Aprovecharse de él, sabiendo de su radioactividad, es someterse al desastre que se viene. A partir del viernes 16 de agosto a las 17 horas.